Música 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 La ropa de entrenamiento y la ropa de paseo. Ahí está, la nueva gama de ropa, la nueva equipación del Deportivo Alavés. El año pasado estuvo con nosotros, estuvo con el Deportivo Alavés. Ahí está, como decimos, ropa de entrenamiento y de paseo. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a Vitoria Gasteiz, la nueva equipación del Deportivo Alavés. Para los aficionados, que os habéis dado cita hoy aquí. Bueno, os te dirá, Chalo Berba de la Jensac, Ani Botote. Os recordamos que el martes tenemos presentación oficial en Meldizo Roja, Partido Deportivo Alavés. ¡Turus!